Marco Céliz ha sido asesor de algunas comunidades indígenas y vamos a conversar acerca de este pronunciamiento de pueblos afectados por la actividad extractiva que están emitiendo justamente un pronunciamiento. Dice, urgente reestructuración y modificatoria de la ley de fideicomiso del plan de cierre de brechas del ámbito petrolero de Loreto. Y hay algunas exigencias como, por ejemplo, modificación de la ley de fideicomiso, incorporación de la representación indígena en el directorio de fideicomiso, apalancamiento con garantía al derecho a la participación de los pueblos indígenas con voz y voto, implementación del consejo consultivo, rendición de cuentas del presupuesto del año 2023-2024 y también intervención del Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría de la República en el marco de la administración del Fondo de Fideicomiso. ¿Son, digamos, viables estos pedidos, Marco? En teoría sí, pero en la práctica no. ¿Cuál es el problema? Son dirigentes indígenas que están queriendo meterse a un directorio y con derecho, ojo. Pero ya hay dirigencias indígenas en directorios. Cuidado a uno. No pueden invertir ni un sol en términos de infraestructura y desarrollo. Entonces, en el tema de la remediación ambiental, hay dirigentes indígenas en el directorio y llevan, si no mal recuerdo, cuatro años sin poder remediar ni un metro cuadrado de arrabes petroleros en la Amazonía. Ahora, de los que yo identifico, por ejemplo, Wagner Mussolini ha sido estudiante indígena, ahora es un alcalde y quiero entender qué representa a los indígenas y también está en el directorio. Hay dos indígenas, Wagner Mussolini y el alcalde de Nauta. Entonces, ¿qué representatividad piden? Exactamente. O sea, que no son parte de un directorio, son los jefes de pliego con decisión absoluta en qué se invierte y en qué no se invierte el fideicomiso que les toca, en este caso, a sus distritos. ¿Qué ha significado de bueno para sus zonas? Absolutamente nada. Tal es así que en ese mismo comunicado piden auditoría. Entonces, repito, siendo justo el pedido, no necesariamente soluciona un carajo. Nuestros indígenas, lamentablemente, sus dirigentes, son tan corruptos como los mestizos. Y han aprendido. Claro, lo primero que se aprende es eso. Son tan corruptos y tan inútiles como los mestizos. Entonces, por eso, ese pedido que parece bueno, es bueno en teoría, pero la práctica no soluciona, repito, un carajo. Y ese es el drama de los pueblos indígenas, que sus representantes son los mismos que los mestizos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un alcalde indígena, lo que acabas de mencionar, con un alcalde mestizo, un alcalde blanco, negro o colorado? Ninguna. Todos son incapaces y corruptos. Lo que están queriendo es cambiar a este indígena porque no me representa, porque no es de mi agrado, por otro indígena que sí es de mi agrado, porque sí hay representatividad indígena. En muchos casos, sí, y no ha significado absolutamente nada bueno para los pueblos afectados por la actividad petrolera. A ver, vamos a ver. Yo pongo ese comunicado como un pedido de integrar directores para viajar y reunirse en algún sitio. ¿Por qué? Porque cuando dice ahí, en el principio, reestructuración, tú tienes que explicarme qué significa eso. Reestructurar algo es cambiarlo. De alguna manera se entiende que es positivo. Pero ¿dónde está tu propuesta de reestructuración? Cuando dices intervención de la Contraloría y de la Fiscalía, ¿por qué no me dices en qué pueblo se ha construido o se ha robado? Con pruebas, ¿no? Con sospechas. Mira, tú sospechas que, a ver, por ejemplo, acá decimos, la autoridad acá robó en el desagüe. Ahora, hay, todos los ciudadanos podemos ver eso. Entonces, yo no tengo que demostrar eso. Yo tengo una sospecha razonable como ciudadano. ¿Y por qué ese comunicado no dice eso? Puede decirme la comunidad de Santa Clara o de cualquier otra. No se ha construido lo que se dice que se ha construido. O se ha construido mal. Tienes que darme cosas así. No puedes darme una cuestión medio muy en el aire, ¿no? Ahora, Marco, hay algo que también en el transcurso de este tiempo vamos entendiendo, que efectivamente el presupuesto que les asignan en un periodo, digamos, no es suficiente para hacer ni los expedientes, menos para ejecutar las obras. Y es por eso que quiero entender que el tema del apalancamiento es importante, pero también, digamos, que quitándole ya ese presupuesto a las otras municipalidades. Entonces, es un poco complicado eso. Otra vez volvemos a la teoría. El apalancamiento es bueno. En la práctica, no. Me explico. Los expedientes no se hacen bien en el Perú y en los municipios mestizos o indígenas por una sencilla razón. Que cobran el 40% de coima por hacer un expediente. Los indígenas y los no indígenas. Entonces, exdirigentes indígenas, profesores indígenas, igual. Repito, igualito que los mestizos tienen las mismas mañas. Entonces, los expedientes se hacen mal. ¿O si no se hacen copia y pega? Copia y pega. O sea, a ver, si a mí me das 100 mil soles para hacer un expediente y tengo que pagarte a ti 40 mil dólares si eres una autoridad corrupta y tengo que pagar 18% de IGB, que son 18 mil más, más 5% de impuesto a la renta, tengo 18, 23, 43, tengo 63%. Es decir, con 47 mil soles tengo que hacer un expediente para el cual tenía 100 mil. Por tanto, es imposible hacerlo técnicamente. Por tanto, hago copia y pega. Ese es el problema. El problema no es que los expedientes... Los expedientes se hacen técnicamente, son viables, no hay física cuántica ahí, son construcciones relativamente pequeñas, que la ingeniería ya ha solucionado hace por lo menos 100 años. Entonces, pero el problema es la coima, el problema es la corrupción. Pasa con los expedientes, pasa con los perfiles, pasa con todo. El problema es ese. Entonces, cuando hablamos de apalancamiento, uno podría decir, quieren apalancar el dinero para hacer más obras. En realidad quieren apalancar el dinero para robar más. Ese es el problema. Este pronunciamiento, entonces, a tu criterio, no tiene ni pies ni cabezas, no tiene razón de ser. Tiene razón en teoría, pero en la práctica no sirve para nada. Ese es mi punto. O sea, ¿quién puede estar en desacuerdo con la participación de los pueblos afectados por la actividad petrolera en un directorio donde se decide su futuro en términos de infraestructura, en términos de inversión? Nadie. Eso sí no hubiera, pero sí vemos que sí hay. Ah, no. Como autoridades ya están. Ellos quieren estar como federación. No es malo, per se. Puede ser bueno. Yo puedo teorizar y decir, es bueno que la organización civil esté en las decisiones de la inversión en su zona. Pero repito, lo que acabamos de decir hace un rato, ya están. ¿Y cuál es el resultado concreto? Cero, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias. A ti. Gracias.